Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. En esta ocasión les traigo este video sobre un maquillaje que sea rápido, que sea natural y que sea ideal para el día a día. Muchas veces no queremos ir demasiado producidos o producidas o no tenemos tiempo o la verdad es que preferimos dormir, que ese es mi caso, por las mañanas prefiero dormir 20 o 15 minutos más a maquillarme. Así que hoy les muestro un maquillaje súper fácil de hacer, que es lo único que me hago casi siempre que quiero ir un poco maquillada, un poco más arreglada y verme un poco diferente. Y bueno, voy a comenzar mostrándoles este que es el primer de Beauty Creations. Este lo coloco simplemente en esta parte, ya saben que es como un gel y lo aplico por todo mi rostro. Me ayudo con mis dedos y este me gusta aplicarlo como a toques. Este primer me gusta mucho, ya que no deja la cara grasosa y siento que cumple con su función bastante bien. Casi siempre me aplico muy poquito, no necesito aplicarme tanto, ya que cubre bastante bien debido a minimizar los poros. Me gusta aplicarlo como a toquecitos con mis dedos. Sobre todo me lo aplico en el área de la nariz y de las mejillas, que es donde tengo más textura o más poros, que se notan un poquito más dilatados. Después de esto, lo siguiente que hago es ponerme una pomada para cejas o una sombra en las cejas. De mientras espero a que se asiente bien el primer en mi rostro. Con una brochita angular o una brocha plana delgadita. Tengo esta pomada para cejas que es de Jafra y me la pongo simplemente como para rellenar. No me la pongo como para delinear o no corrijo las cejas, simplemente me gusta rellenarlas. Yo la verdad es que no necesito pues mucho, más que casi que al final rellenar. Me voy a estar ayudando con un espejito para ver un poquito mejor todo. Y así es simplemente como lo hago. Eso sería todo en mis cejas. Voy a continuar ahora sí con una BB Cream o una base de cobertura ligera. Yo tengo esta que es de Saison y es de base ligera, acabado natural y dice que tiene factor de protección solar del 20. Así que voy a estar usando esta. Me gusta aplicarla con los dedos igualmente que el Premier, lo pongo en mi muñeca. Y con ayuda de mis dedos la distribuyo. No pongo tanta, pongo más o menos. Sobre todo me concentro en esta parte de mis ojeras. Que la verdad es que sí tengo bastantes ojeras. Y tengo muy marcado aquí. Así que me la pongo de esta manera. Y con ayuda de una esponjita mojada la voy a difuminar. Este es de Beauty Creations. Y la acabo de adquirir recientemente. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Es muy suavecita. Y sí es una esponja que les recomiendo. Me gustó muchísimo. Y no absorbe nada de producto. Siento que no absorbe casi nada. Es negra y venía en conjunto con una que es una mini esponja. Igual de la misma marca. Y ambas son súper súper suavecitas. Así es más o menos como queda ya con un poco de cobertura a nuestro rostro. Para continuar voy a poner un poquito de corrector. En las áreas que sienta más problemáticas. O que note más oscuras. Tengo este de la marca Mary Kay. Que es el que utilizo para diario. Y es amarillo. Así que con el mismo producto solo pongo tres puntitos bajo mis ojos. Donde están mis ojeras. Uno hacia acá como para iluminar. Y uno y uno por mi nariz más o menos. Esto primero me gusta difuminarlo con mis dedos. Para que no quede tan marcado. Más o menos de esta manera. Está bien hacia afuera. Como un triangulito y bien cerca del ojo. Y ya después que he hecho esto con mi dedo. Me gusta. Con la misma esponja. Simplemente difuminar. No me gusta que me tome tanto tiempo. Porque les comento que. Lo hago súper rápido. Porque estoy súper dormilona. Me cuesta muchísimo trabajo. Despertar por las mañanas. Así que más o menos así es como. Me quema nuestra piel. Lo siguiente que voy a hacer. Es aplicarme. Un poco. De polvo compacto. A modo de sombra. Esto. Es un poquito raro. Pero es lo que. Me gusta hacer. Con una brocha de difuminar. Tengo este que es. De mis favoritos. Mis productos que me encantan. Y es de la marca. Ole. Es un polvo compacto. Pero es. Como. Dos tonos más. Oscuros. Que mi color de piel. Y es en el tono. Caoba. Por si les interesa. Estos los consigues en. Walmart. Marta Norreda. Son de esas marcas. Super económicas. Este es el tono. Como ven ya. Lo he usado bastante. Y con la brocha de difuminar. Tomo un poquito. Y lo voy a aplicar. De esta manera. Simplemente. Para darle. Un toque de color. Y un poquito. De profundidad. A nuestro ojo. Les prometo. Que se ve. Super. Super natural. No se ve nada. Cargado. Y con tan solo. Dos brochazos. Ya está. Listo. Nuestros párpados. Nada más lo aplico. Dos veces. Difumino. Super. Super bien. Y listo. Como es una brochita. Bastante suelta. Agarra. Un poquito. Un poco. Producto. Y no queda muy marcado. Esto es todo. Con mis párpados. Es todo lo que hago. El siguiente paso. Que hago. Es aplicarme. Máscara para pestañas. Voy a estarme aplicando. Esta. Bueno. En realidad. Yo uso dos. Que son. Esta. Que es de Saison. Me gusta muchísimo. Y esta. Que es de Demon Beauty. Que ya saben. Que es la que es. Super famosa. Ahorita. Y también. Para mis cejas. Utilizo. Perdón. Para mis pestañas. Utilizo. Un cepillito. Que es este. De un rimel. De Maybelline. Que me sobró. Lo lave muy bien. Lo limpie. Y. Voy a estarme aplicando. Algunas. Capas. Del rimel. Primero me aplico. Este de. Demon Beauty. Me gusta. Que queden. Algo naturales. Así que. Me aplico. Unas. Capas. De esta manera. Y después. Con ayuda del cepillito. Voy a quitar. Como el exceso. Porque es una máscara. Que si da bastante volumen. Pero por. Lo mismo. Que trae bastante producto. Si te crea también. Muchos grumos. Y es algo. Que no me gusta mucho. En una máscara de pestañas. Viene con mucho producto. Viene muy húmedo. Así que. Me doy una capa así. Y así es como van quedando mis pestañas. Tengo un poquito más de producto. El cepillito. Simplemente. Me ayuda a separarlas un poco. Y a quitar el exceso. Y con la otra máscara. Que les comento. De Saison. Que es esta. Que tiene un cepillo más gordo. Me va a ayudar a dar más volumen. Igualmente. Voy a dar una capita. Y otra capita de aquí. La verdad que esta es mi forma favorita. De aplicarme el rímel. Así evito. Mancharme. Porque. Como les comento. Que lo hago muy a la carrera. Me mancho bastante. Y así es más o menos. Como quedan nuestras pestañas. Ahora simplemente me falta dar una capa. A la parte de abajo. Bueno. Aquí ya tengo ya la máscara. Quité ese clip. Porque. Me cuesta bastante. Ponerme en la parte de abajo. Así que lo hice. Un poquito más. De cerca. Con un espejo. Y para continuar. Voy a estar sellando. Con polvo translúcido. Yo utilizo este. De la marca Marie K. También puede ser con polvo. Con color. Si tú lo prefieres. Yo la verdad es que. Aplico muy poquito. Solo en el área. Donde aplique el corrector. Y con la brocha. El resto lo paso así. No vuelvo a tomar producto. Simplemente para quitar. Si acaso. Un exceso de brillo. O algo así. Lo siguiente que voy a hacer. Es tomar. El mismo polvo compacto. Que ya les había mencionado. Y con. Una brocha. De igual manera. Tomo un poco. De polvo. Y lo voy a estar poniendo. A base. De rubor. Para dar un poquito más de. Color a nuestro rostro. Al igual que voy a estar poniéndolo. En los lados de mi nariz. Simplemente para. Dar como más dimensión. Porque muchas veces. El rostro siento que con pura. Base. Se ve como más plano. Y eso no es algo que me guste a mí. Nos vemos excesivamente planas. Sin sombras. Sin nada. Y lo paso. De igual manera. Este polvo. Me ayuda. A sellar un poco el maquillaje. Y ya para terminar. Simplemente me pongo un labial. Tengo este. Que es ahorita. De mis favoritos. Del momento. Y es de la marca Kiss Beauty. Este es el número 4. Es un tono súper clarito. Y me lo voy a estar aplicando. Ustedes pueden utilizar. Cualquier tono. Que les guste más. Incluso quería mostrarles. Este. Que es un bálsamo. Con color. Así que. Pueden mostrarles. La vida ya. Que quieran. De preferencia. Hay chicas. Que les encanta. Su rojo de siempre. Pero en sí. Es el labial. El que ustedes prefieran. Y el que les guste más. Este color. Me encanta. Y se me hace súper bonito. Y pues. Eso sería todo. Por el video de hoy. Espero. Y les sirva. Y sea un video. Que les guste bastante. Como ven. Me tardé 10 minutos. En realizar este maquillaje. Y creo que. Ya nos vemos. Más arregladas. Más bonitas. Con una. Mirada más abierta. Y no nos vemos. Súper cargadas. Ni producidas. Hay veces. Que. Más. En cuanto al maquillaje. Nos hace ver más cargadas. Y. En otras ocasiones. Está bien. Pero creo que. Para el diario. Esto es muy cómodo. Y fácil de llevar. Algo que todas. Podemos hacer muy fácilmente. No me gusta ir maquillada. Porque realmente. Hay días. Donde no me gusta ir maquillada. Donde prefiero ir sin maquillaje. No tengo ganas. Y no me pesa estar sin maquillaje. Pero. En cuanto al día a día. Me gusta mucho este maquillaje. Y creo que es algo fácil. De hacer. Con productos económicos. Y que todas podemos conseguir. Así que espero y se animen a hacerlo. Y también me gustaría saber. Qué productos. De estos. Han probado. Y si les gustan o no. Muchas gracias. Por estar conmigo en un video más. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!